pues apenas comencé esto que es quantum break estos si no me equivoco los personajes que están dentro del juego son los que conozco o que he visto en algún momento pero todavía no los logro ubicar espero poder ubicarlos después porque si me suenan sus caras y esta madre pues el único problema que tengo con esto también es que no le puedo conectar mi control de play 4 bueno al menos el juego de este juego no lo reconoce podría descargar la aplicación que se llama dual shock for windows o algo así pero ya vamos a probarlo con pc con el teclado y pues a ver qué tal me va me estaban disparando se ve todo bien igual normal bastante x que sin past dispararon mouse 3 para usar detener el tiempo ok me quedé en esta entonces voy a caminar, voy a correr por todos su madre No mames, ¿por qué no? No puedo. Perra madre. Tengo un gran problema con el teclado. O sea, tengo un editor un contador de tiempo y las veces que puedo utilizar esta habilidad, ¿verdad? Tengo un buen problema aquí. Tengo que ir de vuelta. Tengo que ir de Dios, tengo que ir de frente. Tengo que ir de frente. No mames, casi me mato, casi me mato. ¿Por qué no? ¿Por qué no funciona? No me les disparo en la puta cabeza y no les pasa nada a sus cabrones. Tengo que ir de frente. ¡No me mato! ¡Ah! wow, mierda, no sé qué podía hacer de explotar autos qué pendejo, qué pasó, me está gustando el setup como, como se pone todo esto, aunque es demasiado ¿cómo decirlo? obvio, ¿no? me quedé atorado en el tiempo, estoy destinado a regresar en la misma sección del juego ¿por qué no? ¿qué? ¡Suscríbete! Puta madre, ¿por qué no...? Ay, ya sé qué le puedo hacer. Bueno, creo. Dice que se cargue esto. Puta madre. Ah, pinche chingadera. ¿Qué? No se puede matar. No puedo destruirlo. No sé qué le puedo destruir. Puta madre, pendejo. Qué pendejo. El shooting está muy chido. Bueno, no hay nada que ver. Ah, ya. Ya sé cómo va a hacer esto. Ya sé cómo va a hacer esto. Esto de alentar el tiempo mientras cae el tipo es una estupidez. Es más complicado. Esto... Es... Mira, no sé si puedes hacerlo, pero debes correr. Esa es la primera vez que viste a Beth Wilder. Sí, pero definitivamente no es la primera vez que viste. Wil... 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 Esto es tan cliché, tan... Cine clase B, tan... Me vale madre lo que piensen con respecto a... Cómo está organizada esta historia. Esta es una historia que no... No se piensa, pues. No se pensó para que sea algo súper ultra mega. Eh... Complaciente con... Con las mentes más avesadas, ¿no? Eso nada más es simple, sencillo y chingue su madre. Está chistoso. Es un cine clase B. Todo culero. ¿Se acuerdan de esa escena en donde Alan Harper trata de... Escribir su novela? Jajaja... Justo así. Justo así. Fade in. Exterior. Night. New York City. Tell's Kitchen. Un copo solo se siente en un carro de patrón, mirando a la luna. Entonces... ¿Qué pasó? Oh, hell, take William Joyce alive. He doesn't put up a flight. Suddenly, a flash of light appears in the sky, and a flaming meteor plummets to the earth. Ok. Oh, shit. Oh, shit. Regate temporal. Mayus. Regate temporal. Pinto ching. Oh, shit. René! That shouldn't be possible. No, 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 no. I'm getting before you get out of the interview. Are you sure? I need visual confirmation. What the hell? Control! Polic knob. No, 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 no. I go on in. I like that one house. No 문제's Affairs alive. No mames Qué poca madre Me falta un maldito control No sirve el efecto Está muy chingón el efecto, está muy chingón Pero eso de De tener el tiempo con Puta madre, ah si, algo te detiene No puedo estar No, 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 no Me emperra que no pueda Tener la puta habilidad para usar el teclado Mi culpa es por este Creo que soy de dificultad más elevada Con la zona de esas chingaderas no se mueven Entonces esto de regresar el tiempo Bueno, de Es como una bomba temporal Ah, ya entendí como vale eso Entonces Ok, se tiene que recargar Entonces se recarga más lentamente Cuando no estoy en combate Creo Y el desplazamiento, bueno, el correr Es con Ah, con Ok Perfecto Tengo como tres Desplazamientos rápidos Para poder Uno Dos Ah, nada más son dos Puta Se podrían hacer Grades Y tengo Uno Dos Dos Dos, solamente dos Dos bombas de tiempo Para poder detener el tiempo O en lugares específicos Estaba de la chingada Pero bueno Tengo que acostumbrarme a esto No entendí Puta Puta madre Puta madre Me están perdiendo la madre Horrible Y no me gusta esto ¿Por qué no puedo correr? Putos dedos estúpidos De mierda ¿Por qué no puedo correr? ¿Qué? ¿Qué pedo? Puta madre Putos dedos pendejos Bueno, ya que este Deje de estar perro Emputado Vamos a seguirle Se me bajó El emputamiento Ah Ya Perras Ah, si se puede Oh, viento Creo que ya se como Oh Oh Ah, ya Ah, que pendejo No No ¿Qué pedo? Chinga No me dio tiempo Y eso que estoy ralentizando el puto tiempo Y no me da puto tiempo Chingas No mames No me dio Ah, ¿cuál es? Ah, ¿qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Es que, ¿qué pasó? Ah, ¿qué pasó? El núcleo de la Máquina del Tiempo. ¡Chingues! Alguien le disparó. Creo que fui yo. Me agrada esto. Y quisiera ver más allá adelante. O sea, aparte de que me está frustrando esta chingadera. Si la neta quiero ver más. ¡Qué pendejo! ¿Dónde la atiné? Oh, bueno. Vamos a llamar a este Gameplacer en limpia. Porque pues estoy bien menso. Pero pues dentro de mi mensada. No pude pasar esta chingada. Presiona Control para crear un escudo temporal para repetir las balas. Control. ¿Cuál es Control? Ah, Control. Oh, los nuevos poderes de San Antonio. ¿Qué tienes? No, los nuevos poderes de San Antonio. No, los nuevos poderes de San Antonio. No, los nuevos poderes de San Antonio. Su perra madre Qué difícil es No me acostumo con esta mierda Qué poca madre Me está desesperando mucho esta chingada Mucho Pero es por culpa de que no estoy usando el teclado Estoy usando el teclado Y no pensé que se llamar a esa chingada ¿Estás bien? Sí, no es tarde para que te quede aquí ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás parte de la mierda que necesitas explicarte? ¿Tienes has teorias de manipular el tiempo? No ¡Suscríbete al canal! Hmm. Ah. Huh. Ok. Jack, we gotta go. Hold on. I'm sorry, Jack. Oh. Wow. 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 Wow.